Ay, ay Dios mío, su arma vida, su arma vida Mire que mi amiga se está ahogando en la playa Vaya, sáquela, te serapidizo por un nuevo vestido que se está ahogandisto Ay Dios mío Tranquila, que yo te ayudaré Respira Yo soy tu salvavida y no me siento satisfecho Estoy echando aire hasta que se llene el pecho Las mujeres de la playa, tú sabes que la habré hecho Pero le ha gustado el trabajo que yo he hecho Tu es mono nervioso, bañándose en el pozo Yo veo a tu novio como que está celoso Tranquilo, no le pares, no seas morboso Vamos a echarle aire porque esto es peligroso Uno, dos, tres, yo recinto el curso Uno, dos, tres, dale parte a mí Respira 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 Pa' tus pulmones Dile a tus jevitos que no se encojone De boca a boca pa' que no te ahogue Soy profesional, esto no lo fue Mi mano en tu pecho sentirá un choque Dile a tus jevos que no se sofoque Ay Dios mío Yo soy muy emocionante de que muera Michael Casillas, David Infante, DJ Venedy, Willy Entertainment, Ronnie La Petraca, volumen 20. Los Simpsons, Vladis, ay, salva vida, ayúdame que me estoy ahogando, date rapidisto, wey, ay, salva vida. Bueno, Tris Alistair, vete, sálvalo tú. Yo, sálvala tú. No, yo no. Bueno, que la salve Chayni. Es de la guarida del sonido. Se fue el que hizo esta vaina. Respira. Dale boca a boca, dale boca a boca. Respira. Dale boca a boca, dale boca a boca. Hey, para que me de respiración boca a boca. Ay, ay Dios mío, salva vida, salva vida. Mire que mi amiga se está ahogando en la playa. Vaya, sáquela. Yo será prisa por uno de los Simpsons que se está ahogando esto. Ay, Dios mío. Tranquila, que yo te ayudaré. Respira. Tiene boca a boca. Respira. Tiene boca a boca. Tiene boca a boca. Tiene boca a boca. Yo soy tu salva vida y no me siento satisfecho. Estoy echando aire hasta que se llene el pecho. Esto es mi esposo, Brian Otore. Este otro Mario mío. Y este otro... La belleza, mi amor. Y mira, no. Que linda te es. Pero yo no tengo para esto, pues. Ay, Dios. No dice nada, que eroso.